A las 12 comienza la inauguración con la imposición del Tonel de Oro a Vigón, que es el homenajeado de este año, y después empieza la última fase de la cata de las sidras presentadas al concurso Elogio de Oro de Mejor Sidra Elaborada en Asturias. Desde el momento de la inauguración empezará la degustación gratuita de sidra, gracias a los 19 llagares participantes. ...por que es el día grande de la fiesta de la sidra en la ciudad de México. Sidra, Miguel, Miguel Ángel Vigón, ¡bien! ¡Aquí está! Seguir haciéndolo bien, porque no por el hecho de ganar un premio después de tirar a la bartola, hay que seguir haciéndole cosas bien, como tú sabes o como te enseñaron, y mi hija María, la que lleva el tema, que lo intente igualar o mejorar. Fue una coincidencia que nos hayan dado el Tonel de Oro a mi padre por tantos años de trayectoria en el mundo de la sidra, y para encima este año, pues por la calidad del producto, digo yo, nos dieron el Elogio de Oro. Y nada, solo decir muchísimas gracias a todos nuestros clientes, a toda la gente que confió en nosotros tantos años. Estuvo la casa un poquitín reñida, hubo que hacer dos vueltas, para mí fue de los mejores años que tuvimos la sidra en la final. Estoy muy contenta y muy orgullosa de Vigón y su hija, porque es un trabajo duro y bien hecho con el cabo de los años, y no te puedo decir más, esto es un espectáculo, ¡viva la sidra, viva Gijón! Pero es injusto que la gente venga con vasos de plástico, con vasos de casa, de otros años, ¿no? Hay que colaborar porque se va a perder. Exactamente, sí, sí. Esto es una colaboración para que no se pierda el Festival de la Sidra del Gijón, si no compras el vaso.